Hola, Abel aquí. Y hoy vamos a hablar sobre las 5 mejores ETFs que puedes comprar para el año 2021. El problema aquí es que nosotros abrimos nuestra cuenta de brokers o comenzamos nuestro fondo de retiros, nuestra Roth IRA, o simplemente tenemos un 401k y no sabemos en qué vamos a invertir. Invertir en acciones individuales puede ser problemático porque podemos comprar una acción, una compañía que se desplome tan pronto o la compremos y honestamente eso es casi siempre lo que pasa. Entonces, para personas como nosotros que tenemos un trabajo normal, un trabajo desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que no tenemos tiempo para dedicarle a analizar todas estas compañías de manera individual, tampoco tenemos tiempo para estar al día con todas las novedades, con estas compañías independientes, lo mejor es comprar una ETF. Una ETF no es más que una canasta, básicamente, donde ponen muchas acciones, muchas acciones, y te venden la canasta completa. No tienes que invertir individualmente en Apple, en Facebook, en Google o en Amazon, si simplemente compras una ETF que las incluya a todas. Solamente Google y Amazon cuestan más de mil y más de dos mil dólares cada una. Sin embargo, comprando una ETF que incluya estas dos compañías, podrías tener una parte de estas compañías por un precio quizá menor a 200 dólares. Y es por esto que Warren Buffett no se recomienda a nosotros invertir en una ETF o en un índice, básicamente, que duplique el S&P 500. Así tendríamos las 500 compañías del S&P 500 en un solo ETF. Voy a hablarte sobre 5 categorías en específico, pero no sé qué broker estás usando, ni sé tampoco qué ETFs están disponibles en tu broker. Así que te voy a mencionar varias opciones por cada una de las 5 categorías que te voy a mencionar. Preferiblemente, puedes elegir la primera que mencione. Si no te aparece, pues puedes bajar a la segunda o a la tercera opción que te mencione, dependiendo de cuántas opciones te mencione por cada categoría. Pero, al final de este video, voy a hacer un rebalance en mi propia IRA. Así que podrías ver exactamente cuáles de las ETFs que te voy a mencionar yo elegí, y qué por ciento les di a mi portafolio. Ahora, una de las cosas más importantes siempre es suscribirse a este canal. Ya lo saben, solamente tienen que ver si el botoncito de suscribirse está rojo o está gris. Si está gris, está bien. Si está rojo, está mal. El rojo siempre es malo. También presiona la campanita y dale a All para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Así no te lo vas a perder nunca. Estarás al principio, serás de los primeros que los vean. También un Like. Debes de darle Like para el algoritmo de YouTube. El algoritmo de YouTube hace que las acciones suban y que nosotros tengamos más dinero. Así que ya lo saben, tienen que darle ese Like al video. Eso puede que no esté científicamente comprobado, pero créanme. Entonces vamos con la primera categoría que son los dividendos. Los dividendos no son más que una porción de sus ganancias que va dedicada a sus inversionistas, a pagarle por ser sus inversionistas. Hay ETFs que se enfocan en buscar las mejores compañías en cuanto al pago de dividendos y agruparlas en una canasta y venderte esa canasta con un pago de dividendos anuales muy buenos, mejores que la mayoría y también una solidez increíble. Por ejemplo, si vemos que compañías como Ford o Delta que dejaron de pagar dividendos en este año y nosotros la tenemos de manera independiente, tendríamos que saber primero que nada que dejaron de pagarlos, vender nuestra porción de esas compañías y sustituirlas con otras compañías que sean quizás un poquito más sólidas o que hayan aguantado la recesión, esta recesión en la que estamos actualmente por la pandemia. Sin embargo, si compramos una de estas ETFs y tienen a Ford o a Delta incluidos, cuando ellos dejen de pagar dividendos, hay personas que están trabajando para ti y para mí que van a sacar esas acciones de nuestra ETF y la van a sustituir con unas acciones más sólidas y que hayan aguantado hasta ahora. Eso es trabajo que no tienes que hacer tú, que lo está haciendo otra persona por ti y es por eso que las ETFs son tan buenas. Pero ya hablé demasiado, vamos con las acciones. Y la primera es Vanguard Dividend Appreciation que es V y G. Esta es una ETF de la compañía Vanguard que te va a pagar dividendos quarterly, o sea, 4 veces al año. Te estará pagando aproximadamente 0.55 dólares o 55 centavos por cada acción que tengas. Me agrada esta ETF porque, recuerden que les dije que había personas trabajando para nosotros, pues estas ETFs cobran 1% del dinero que tengas para poder manejar todos tus assets. Hay algunas, se las puede estar rankeando entre más caras y más baratas, o tal vez más o menos caras y más o menos baratas. Esta tiene un costo anual de un 0.08%, lo cual es muy, muy económico, debido a que tiene un retorno de más de un 7% en lo que va de año. En medio de una pandemia, esta ETF se ha manejado para subir el valor en un 7%, encima de que paga uno de los mejores dividendos. Y todo esto por un costo de $134 dólares al momento de estar grabando este video. Por eso es que se gana el número 1 en las de dividendos. También está la opción de SSCHD, esta es la opción de Charge Up High Dividend. Esta también te va a pagar dividendos cada quarter, o sea, cada 3 meses aproximadamente. Te va a pagar unos 54 centavos cada quarter por cada acción que poseas y el costo de este también es suficientemente económico, con un 0.07% anual. Tiene un retorno de un más 0.88% al momento de estar grabando este video. Es positivo y no todo lo que veas tendrán retorno positivo en este año 2020. Todos sabemos que este año es un poquito complicado, pero también tiene un costo mucho más económico. Aproximadamente unos 57, 58 dólares al momento de estar grabando este video. Recuerden que ese retorno del 0.88% tenemos que sumarle el retorno de los dividendos que nos están pagando, porque encima de que esa acción ha subido en su valor un 0.88%, también nos está pagando 54 centavos por cada acción 3 veces al año, perdón, 4 veces al año. El retorno es mucho más grande de lo que se ve ahí. También tenemos a HYG en esta categoría. Esta tiene una pequeña ventaja y es que te paga los dividendos cada mes. Cada mes recibirás 36 centavos aproximadamente por cada acción que poseas de esta compañía. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente entre que te paguen cada quarter o que te paguen todos los meses. La diferencia no es demasiada porque al final del año terminan pagando casi la misma cantidad de dinero en dividendos. Pero que te paguen mensual significa que tendrás capital cada mes para volver a reinvertirlo. Si tú te pagan en enero, febrero y marzo, tendrás capital para invertir a finales de enero, tendrás capital para invertir a finales de febrero y tendrás capital para invertir a finales de marzo. Si te pagan trimestral, pues solamente tendrás dinero para reinvertir en marzo. No tendrás dinero o en febrero. Esa sería la ventaja de que te paguen dividendos mensuales. El costo de esta sí es muy pero que muy caro porque te coge un 0.49% anual y encima de eso tiene un retorno negativo de un menos uno o un menos dos por ciento al momento de estar grabando este video. Tiene un costo de unos 85 dólares con 20 centavos actualmente. Y por último, dentro de la categoría de los dividendos está SPHD. Esta es la del S&P 500 o Invesco, compañía Invesco, que es de High Dividend o altos dividendos. Esta compañía te paga dividendos mensuales también y te va a estar pagando aproximadamente unos 15 centavos cada mes por cada acción que poseas. Esta tiene unas ventajas y unas desventajas. Es la más económica dentro de todo este grupo, costando solamente 33 dólares con 32 centavos. O sea, puedes obtener mucho más compañías, mucho más número de acciones con una sola ETF de estas que compres versus las demás que te había mencionado. Pero tiene unos cuantos inconvenientes. Si es que primero, cuesta un 0.30% anual. No es la más cara de este grupo, pero tampoco es la más barata. Y al momento de estar grabando este video, tiene un menos 23 por ciento de retorno. Ha perdido en este año un 23 por ciento de su valor. Lo cual puede ser malo si lo vemos desde el punto de vista del retorno. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de que está en un descuento, tiene un 23 por ciento de descuento esta ETF y a largo plazo sabremos que esta ETF volverá a recuperar su valor. Bien, pasamos a la segunda categoría, que son las ETFs que tienen el mercado total. Se encargan de tener las mejores compañías de todo el mercado. Esta tiene una cantidad de compañías dentro de cada ETF gigantescas. Tiene más de 500 compañías, muchas de ellas tienen más de 3000 compañías en cada ETF. Y se encargan de que tu retorno sea lo más parecido al S&P 500 o quizás un poquito mejor que el S&P 500. Y comencemos con mi favorita, que es VTI. VTI no es más que Vanguard Total Index. Es el mercado total, pero de parte de la compañía Vanguard. Las de la compañía Vanguard son una de las más económicas. Esta cuesta solamente un 0.03% anual. Tiene un retorno hasta ahora mismo de casi un 10 por ciento. O sea, dentro de la pandemia ha subido un 10 por ciento de su valor y te va a pagar dividendos cada quarter, o sea trimestral. Y será aproximadamente de 67 centavos por cada acción que tengas. Estas acciones, estas compañías se enfocan más en el crecimiento de todo el mercado y en la seguridad de que esté creciendo. Por eso tienen tantas compañías. Cuando algunas bajan, otras suben y el precio se mantiene o se mantiene subiendo. Esta tendría un costo de aproximadamente 179 dólares por cada una de las ETFs que vayas a tener en tu portafolio. Luego tenemos a IWV, que es un poquito más cara porque te va a costar aproximadamente un 0.20% anual. Pero te va a costar un 0.20% anual y esta ETF tiene un retorno de un 25% en lo que va de año. Imagínate eso, por cada 100 dólares que pongas ahí tendrás 25 dólares de retorno. O hubieses tenido 25 dólares de retorno en este año, lo cual es increíble. Y pagar un 0.20% por tener un retorno de un 25% pues es una gana. Te va a pagar quarterly o trimestral aproximadamente 67 centavos por cada acción que tengas. Actualmente tiene un costo aproximado de 206 dólares con un centavo y es el momento de estar grabando este video. Recuerden que en M1 Finance, donde yo tengo mi Roth IRA, puedes comprar fracciones de acciones. No necesitas los 200 dólares completos para comprar una sola ETF. Puedes comprar una fracción de esta ETF y si tu broker te permite también comprar acciones fraccionales, pues puedes hacerlo y será muchísimo más cómodo. Otras dos opciones que tenemos también en el Total Market son la famosa SPY, que no es más que duplicar exactamente el S&P 500 de parte de Invesco, la compañía Invesco. Y tenemos el DIA, que no es más que una réplica exacta de las 30 compañías que están en el Dow Jones. Todos conocemos el Dow Jones, es el índice más antiguo en todos los Estados Unidos. En nuestra siguiente categoría tendríamos las Large Cap. Esto no es más que las compañías con una capitalización más grande. Por ejemplo, tenemos compañías que en el mercado tienen un valor como Tesla de más de 200 billones de dólares, como Apple de más de 2 trillones de dólares o Google que tiene más de un trillón de dólares. Todas estas compañías que cuestan más de 10 billones de dólares en el mercado son llamadas compañías de Large Capitalization o una gran capitalización de las más grandes que coticen en la bolsa de valores. Hay ETFs que se enfocan directamente en estas grandes compañías. ¿Por qué? Pues porque son más seguras. Una compañía con un valor en el mercado de 85 billones de dólares. Es muy difícil que se vaya a la quiebra. Y si se ve en el momento, si se ve en la situación de que podría llegar a la quiebra, suelen ser compañías demasiado grandes como para poder quebrar. Vimos que este año el gobierno de los Estados Unidos le dio una ayuda económica a las grandes aerolíneas. Dígase American Airlines, dígase Delta, dígase United, dígase Boeing. Les dio una ayuda económica porque son compañías que si quiebran se perderían cientos de miles de empleos. Es por esto que el gobierno no puede permitirse que estas compañías le quiebren. Tendrían un problema de desempleo masivo. Estas ETFs se encargan de buscar estas compañías y ponerlas en una canasta para vendértela. Y comenzamos con PONC. V-O-N-G. Esta es un poquito cara, no demasiado, pero un poquito cara porque te cuesta un 0.12% anual. Sin embargo, ese 0.12% anual ha generado hasta ahora un 30% de retorno. Vaya, este está muchísimo mejor. Simplemente gastamos un 0.12%, eso es lo que le pagamos a las personas que manejan esta ETF. Y nosotros obtenemos un retorno en nuestro dinero de un 30%, 30 dólares por cada 100 dólares que invirtamos en esta ETF. Te va a pagar un dividendo trimestral de aproximadamente 33 centavos por cada acción que tenga. Encima de que ha subido un 30% en lo que va de año, también te va a pagar dividendos 4 veces al año. Y al momento de grabar este video, cada acción cuesta aproximadamente 236 dólares. Es una de mis favoritas. En segundo lugar tenemos a QQQ, una de las favoritas de la juventud. Esta es un poquito más cara que la anterior también. Tiene un costo de un 0.20% anual. Pero, pero, ese costo de un 0.20% anual te va a permitir estar en una ETF que ha tenido un retorno de un 38% en lo que va de año. Si a 38 dólares por cada 100 dólares que hayas invertido en esta ETF, encima de todo, también te va a pagar dividendos cada cuadro. Estos dividendos serán aproximadamente de unos 34 centavos por cada acción que tengas. Al momento de estar grabando este video, esta ETF cuesta 294 dólares. Si es un poquito más cara por cada unidad, por lo que el dividendo no se verá, el porciento del pago de dividendo no será demasiado alto en comparación con las anteriores. Pero, sigues teniendo un retorno de un 38% en lo que va de año y sigues cobrando dividendos por esta ETF. En esta misma categoría también tenemos las dos últimas que son SCHV y también tenemos a VONV. Estas son también dos ETFs, dos opciones que podrías tener en caso de que no puedas comprar ninguna de las dos primeras que te mencioné. Pero estas ambas han tenido un retorno negativo en lo que va de año, aunque también son más económicas que las anteriores. Cuestándote solamente un 0.9 y un 0.12% anual, si no me equivoco. Así que ya podemos ver que lo barato sale caro. Entonces vamos con la cuarta categoría. No necesariamente debemos de tener todo nuestro dinero en ETFs que se enfoquen en los Estados Unidos. Porque, ¿qué pasa si Estados Unidos se cae? ¿Qué pasa si el mercado tiene un problema mientras los mercados internacionales están yendo muy bien? Y es por eso que vamos a categorías de mercados internacionales o mercados emergentes. Estas categorías toman los mercados internacionales, como les había mencionado, lo ponen en una canasta y te lo venden a un cómodo precio. Y en primer lugar tenemos VWO, otra de Vanguard. Estamos viendo un patrón aquí. Es un poquito costosa con un 0.12%. Tienes que pagar un 0.12% anual, pero también te ha traído un retorno de un 5%. Recordemos que estamos en medio de una pandemia y los mercados emergentes, fuera de los Estados Unidos, no crecen tan rápido. No tienen estos retornos tan absurdos que tiene la bolsa de valores de los Estados Unidos. Por eso es la mejor bolsa del mundo. Por lo cual un 5% en tu retorno anual es muy bueno como una medida de seguridad en tu portafolio. Esta ETF te va a pagar unos dividendos trimestrales también aproximadamente de unos 43 centavos por cada una de las acciones que tengas. Y actualmente tiene un costo de unos 47 dólares aproximadamente. También tenemos a IEFA. O sea, esta ETF te va a costar aproximadamente un 0.08% anual y tiene un retorno de un más o menos 4% al momento de estar grabando este video. Lo que significa que también es un buen retorno para un poco de cuidado. Te va a pagar unos 70 centavos por cada acción que tengas, pero lo hará bianual. O sea, dos veces al año, no cuatro ni todos los meses. Este es un detalle que podrían tener en cuenta si así lo desean. Recuerden que el retorno por los dividendos vendría siendo casi el mismo. La diferencia es que te lo van a pagar en menos pagos. Ustedes deciden. Al momento de estar grabando este video, esta ETF cuesta aproximadamente unos 62 dólares. Y por último, pero no menos importante, los bonos. Hay ETFs que se encargan de comprar bonos y tenerlos ahí. Los bonos tienen un buen retorno porque pagan un muy buen dividendo y no tienen alta volatilidad. La volatilidad es la capacidad o la posibilidad de que una compañía pueda subir o bajar demasiado dinero en un solo día. Esto es para personas con un estómago un poquito más sensible. Que si comprasen, por ejemplo, mil dólares en la bolsa de valores, no les gustaría que pasado mañana vea que tienen solamente 600. Los bonos son un poquito más cuidadosos y tienden a moverse menos agresivos. El primero sería BND, casi bono. Este tendría un costo anual de un 0.05% y tiene un retorno también de un 5% en lo que va de año, lo cual para el año 2020 es excelente. Te pagaría también dividendos de aproximadamente unos 15 centavos. Este dividendo te lo pagaría todos los meses por una ETF que cuesta aproximadamente 88 dólares al momento de estar grabando este video. El EQD sería la segunda ETF que te recomendaría aquí, que tiene un costo aproximadamente de un 0.15% anual, lo cual lo haría un poquito más cara, pero también tiene un retorno de un 6%. Te pagaría dividendos mensuales también aproximadamente de 28 centavos por cada acción que poseas. Pero estas ETF son un poquito más costosas, en aproximadamente 136 dólares. Y por último tenemos a TIP, esta te va a costar aproximadamente 0.20% anual, tiene un retorno de un 7.7%. Te va a pagar aproximadamente unos 32 centavos trimestrales por cada ETF que tengas. Cada una de estas ETFs te va a costar aproximadamente 125 dólares. Y como les dije, voy a hacer un rebalance en mi portafolio, en mi cuenta de MonFinance aquí. Ese es uno de los portafolios que tengo. Este es una Roth IRA. Y en MonFinance voy aquí, le doy a editar. En editar aquí tenemos Select All. Simplemente tengo que darle a Agregar. Y aquí arriba ven que dice Stock, Fund, MyPies, ExpertPies, Watchlist. Tengo un video específicamente sobre MonFinance por si acaso les interesa. Entonces voy a Funds, que ahí es donde están las ETFs. Y aquí arriba donde dice Search voy a buscar todos los índices que quiero agregar en mi ETF. Aquí estará VIG. Ahí está VIG. Cuando lo encuentre le doy a Add to Basket. Y voy a ir buscándolos todos uno por uno. El segundo sería HIG. Son las ETFs de las que les hablé en este video. Y luego vamos a ver cuáles elegí y qué porciento les puse a cada una. Bien, ya elegí las compañías. Ahora voy a dedicarme a poner qué porciento del portafolio va a ocupar cada una de estas compañías. Aquí, las que no quieren mi portafolio, simplemente les voy a dejar un cero porciento de mi portafolio. Y ella automáticamente lo va a eliminar. Y esta es una de las cosas más cómodas que tienen. Puedo decidir en qué porciento de mi portafolio va a ocupar cada una de estas ETFs. Y en One Finance solo se va a encargar de hacerlo. Si yo deposito 100 dólares, ellos solo van a comprar la cantidad de ETFs que necesite para cumplir con mis demandas. Muy bien, ahí está el porcentaje que voy a dedicarle a cada una de las ETFs dentro de mi portafolio. Deben de ver que todo esto al final sume 100% en todo su portafolio. Pueden ponerle su nombre. Y si quieren, una descripción de su portafolio. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido de ayuda. También espero que se hayan suscrito y le hayan presionado la campanita para que YouTube le avise cada vez que yo suba otro video. También ese like, que es muy importante. También espero que esté ahí abajo en color azul. Compártelo con todos tus amigos. Así podemos ayudarle a más personas. Y hasta la próxima. Chao.